que todo el que lo conoce todo el que sabe quién es lo que lo conoce desde el 2019 como un tinte rubio todo el tiempo prueba suficiente de sobra foto de todos los años de todo su licencia todo lo están confundiendo con alguien que tiene que investigar bien no se pueden dejar llevar porque rasgos físicos digan que se parece no pueden dejarse llevar a que sería alguien detrás de la policía y la justicia ha dicho que lo han identificado por un supuesto tatuaje que no se ve en ninguna parte porque hemos visto el vídeo varias veces y no se vence la puerta tiene antecedentes penales su hija más primera vez que cae preso en su vida usted ha podido hablar con él que no es mejor y me dice mami estate tranquila no sufra que todo se va a aclarar tú verás que todo se va a aclarar